¿Qué es la revista de una enorme importancia? ¿Qué es la revista de una enorme importancia? Evidentemente, ratificación de información como esta tiene que haber sido agenda fundamental de la reunión. Esto lo que confirma es que como tantas veces hemos advertido, el régimen venezolano representa una amenaza real, inminente y creciente para la seguridad de todas las Américas y que por lo tanto los gobiernos democráticos del hemisferio tienen que reaccionar unidos para detener este proceso. Un régimen que además somete al hambre más infame, al dolor y a la miseria de la sociedad venezolana, un país donde el 96% de la población está en pobreza, pero que anuncia o que pretende adquirir armas que todos sabemos que tienen unos costos elevadísimos. Así que concluyo diciendo que agradecemos al presidente Duque su transparencia en este momento de hablar con claridad tanto a los colombianos como a los venezolanos. Y estamos convencidos que juntos todos los americanos debemos enfrentar y desarticular este régimen cuyo proceso de desestabilización claramente trasciende nuestras fronteras. Y ya no es solamente un tema por la solidaridad y la vida de los venezolanos, sino por la seguridad del entero. Gracias.